Si estás aquí, es porque seguramente, al igual que yo, día a día experimentas, te das cuenta y ves una infinidad de transformaciones digitales de las cuales quieres ser parte. Hace algunos años me di cuenta que una de mis principales misiones en la vida era ayudar a las personas a lograr aquello que desean con ayuda a internet. Y esto ha sido mi modo de vida en los últimos años, pues me he dedicado a estudiar, practicar, investigar y ayudar a más de 500 empresas a vender más con ayuda a internet. Desde juguetes hasta edificios, servicios de limpieza, programas educativos, vestidos, proyectos, eventos, destinos turísticos y cantidad de cosas. He desarrollado esta experiencia con emprendedores y con medianas y con grandes empresas y globales. Para arreglarlo, lo que he hecho es estudiar y practicar. Para investigar y estudiar, he estado en escuelas como el Tech de Monterrey, la Ibero, el Ipade, el Harvard Business Press, el MIP, así como yendo a conferencias en otros países sobre content marketing, publicidad, estrategias de internet. Además de estar todos los días investigando, leyendo libros y revistas y estudiando en diferentes e-learnings, diferentes cosas que tienen que ver con internet. Si estás aquí, es que te has dado cuenta que la educación se ha transformado en e-learning, que el comercio ya se ha transformado en un e-commerce, que los servicios financieros ahora son fintech, que las aseguradoras ahora son insurtech, que las agencias de viajes ahora son online travel agency, que la televisión y la radio han quedado desplazadas por aplicaciones de streaming de películas, series y música, incluso por las personas que han creado sus propios blogs, videoblogs, podcasts, y han creado una audiencia igual o superior a la de muchos medios. Si estás aquí, es porque te has dado cuenta que esto no es lo del futuro, es lo del presente y será lo del mañana. Y seguramente quieres transformar tu negocio digital, tal vez quieres transformar tu escuela, o los cursos que das en un programa de educación en línea, o seguramente quieres convertir tu negocio offline en online, por ejemplo, en un e-commerce, en una fintech, o bien simplemente quieres aprovechar la tecnología para vender más en tiendas como Amazon, Walmart, Mercado Libre o Etsy. O tal vez lo que deseas es emprender una nueva empresa, crear algo, ya sea que hagas artesanías, velas, obras de arte o vender tus servicios en línea, o quizá tienes una idea de negocio que quieres aprender a desarrollar, o quizás tienes un pequeño negocio que quieres crecer con ayuda de internet. No importa si eres emprendedor, si quieres transformar tu empresa digital, o quieres crecer con el negocio que ya tienes, si estás aquí y en verdad quieres hacerlo, pueda ayudarte, tal y como lo he hecho con cientos de empresas de todo tamaño en la última década. Para realizar una transformación digital o emprender, lo primero es tener la firme intención de hacerlo, pues el crear y emprender en digital es casi igual de complejo que poner un negocio de forma tradicional. Se necesita trabajar, pensar y aprender mucho. Sin embargo, las posibilidades de crecer con un negocio digital son mayores que las de un negocio no digital. A continuación te explico por qué. Primero, porque los negocios digitales son omnipresentes. Es decir, tienen la posibilidad de estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y en muchos casos, sin la necesidad de que haya personas todo el tiempo del otro lado de la computadora, pues muchas cosas se pueden automatizar. Segundo, emprender en digital le quita los límites geográficos a tu negocio. Con tu negocio digital puedes atender a mercados nacionales e internacionales. Tercero, si te das cuenta, día a día realizas más actividades a través de tu móvil y muchas de estas son comerciales. Al principio solo podrías adquirir boletos de avión e internet, pero con el tiempo fuiste comprando música, después compraste películas, después empezaste a rentar aplicaciones de streaming de películas, streaming de música. Ahora puedes pedir un taxi con tu móvil y seguramente el apartamento en el que vives, no importa si ha comprado o rentado, lo primero que hiciste fue buscarlo por internet. El crear un negocio en digital es una proyección de futuro muchísimo más grande que si lo haces offline. Y si lo que vendes aún no lo venden en digital, es mejor, es el momento perfecto para empezar a hacerlo. Y si muchas personas ya lo venden en digital, excelente también, ya hay un gran mercado comprobado. Es como las hamburguesas, porque exista McDonald's no quiere decir que la gente no compre las hamburguesas en la esquina. Cuarto, crear un negocio como plataforma. Si lo que vendes son productos o servicios digitales, puedes juntar la oferta y la demanda de un mercado y tienes la posibilidad de crear un crecimiento exponencial. En los últimos años, las compañías que más han crecido no cuentan con activos, como Airbnb, que no tiene una sola casa. Todas aquellas que han logrado regular la oferta y la demanda de un mercado, han podido crear negocios que crecen de forma exponencial. Quinto, el vender a través de internet te permite llegar a mercados más jóvenes. Si tus hijos, como tus sobrinos, no pueden comprar tu producto o servicio por internet, tu empresa tiene fecha de caducidad. Pero si eres accesible para los mercados más jóvenes, podrás crear una afinidad con ellos desde ahora y continuar en el futuro. Sexto, en muchos casos la competencia en digital es mucho menor que en el mercado no digital. Si inicias hoy tu empresa digital, tendrás mucha mayor oportunidad que si lo haces mañana. Piensa en los grandes de la industria digital. Todos nacieron desde mediados de los 90 y hasta ahora no han dejado de buscar crecer con internet. Séptimo, hay una mayor posibilidad de innovación y disrupción en digital. El mundo está cambiando día a día y lo que me fascina de internet es ver este mundo en construcción. Entonces, en este nuevo mundo en construcción, tú puedes crear nuevos productos y servicios o venderlos de una nueva forma nueva o novedosa o potenciar su crecimiento de formas insospechadas. Todo a través de digital. Estamos en la cuarta revolución industrial. Es decir, el mundo está cambiando de forma tan acelerada como cuando los coches suplieron a los caballos o como cuando se crearon las imprentas o las primeras máquinas. Todo el mundo evolucionó y en el futuro, muy pocas cosas van a ser como lo son ahora. Octavo, el emprender en digital te da la posibilidad de tener mucho mayor utilidad que si lo haces de una forma tradicional. Pues muchas de las actividades que realizas de forma offline se pueden automatizar de forma online. Y apenas estamos en los inicios. Con la robótica, la impresión 3D, el internet de las cosas, la automatización, la integración de datos y servicios que ahora es posible con el mundo digital les permitirá a todos los que apliquen estas tecnologías reducir inmensamente esos costos. Así es que, por una o por todas las razones que te he mencionado, lo mejor que puedes hacer ahora, si te interesa emprender, transformar o crecer tu negocio en digital, es aprender cómo hacerlo. En el siguiente video, te ayudaré a identificar las bases para construir un negocio digital en forma sólida. Gracias por ver el video.